Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber si tu iPad Pro está en garantía. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña General aquí a la izquierda. Después de eso abrimos la pestaña Información, la primera de aquí. No, sí. Y después de eso, esperamos un poquito, hay que tener conexión al Internet. Y después de eso aparece aquí Garantía. Pulsamos entonces aquí para ver todos los detalles. Como ves, aquí tenemos la fecha de garantía, etc. Muchas gracias por ver el video. Te interesa el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.